¡Aplausos! 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 ¡Que falle mentir! ¡Que sin crimen, sin fin! ¡Que jamás cometí! ¡Que duerme, duerme! ¡Estás sin ti! Si así se siente morir, si así se siente vivir, no hay paz. I can't feel this way. ¿Qué es la morir? ¿Qué es la morir? ¿Qué es la morir? Cuando te a experimento, que si así se siente vivir, no tengo nada. Te desventar me. Si hay hierbo. Así se siente morir, así se siente vivir igual Tú me pides que te dé ahora, ahora, ahora cuándo más te necesito Tú me dices que este amor se fue al olvido, ahora, ahora cuándo yo ya no cumplí Tú me pides que seamos solo míos, amigos, y a mí no me interesa ser dominio Tú me dices que este amor ha sido vano, qué malo que dices eso Tú me dices que este amor ha sido vano, pero que duelo que se acabó A la gente, en un mes de mis sentimientos, y ahora te da mala gente Vas a pagar la calma, porque a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Porque tú eres un alegre, y tú has caído una mala gente Y tú me pides que te digas, te digas, te digas, no vas a quemar Y tú me pides que te digas, 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 ¡Venga, venga! ¡Cocodero! ¡Venga! ¡Cocodero! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!